El toque futbolero Hola, hola, ¿qué tal futboleros? Bienvenidos a nuestro programa de Cafeteros por el Mundo El espacio en el toque donde hablamos sobre nuestros futbolistas colombianos en el exterior En el programa de hoy tenemos como tema principal a un jugador que lleva muchísimos años manteniéndose en Europa y se trata de Hugo Rodallega Hugo, como le dicen popularmente aquí, también Rodagol en sus tiempos con la selección Sub-Bain Le está yendo muy bien Turquía y más adelante estaremos hablando de él También estaremos hablando de Johan Mojica, un posible lateral izquierdo para la selección Colombia Los colombianos que actuaron en la final de la Liga Mexicana y el primer gol de Wilmar Barrios en el fútbol extranjero Pero primero que todo presentarle al panel que me está acompañando que esta vez estamos Legu y yo Hola, ¿qué tal Alejandro? Y saludos a todos nuestros audiencias Otra vez estamos los dos solos, pero bueno, Cafeteros no para Así es, nunca para Cafeteros Nuestros extranjeros, los futbolistas que están en el extranjero Así es, Legu Bueno, empezamos con las misiones del primer bloque Empiezo yo con Nicolás Llanos, un volante 10, un volante de creación que puede jugar por ambas bandas Tiene 21 años, le dicen el Modric colombiano Pertenece a la América de Cali Lo pueden conocer porque a mitad de año se fue con muchos problemas por la América de Cali Con la Junta Directiva y por ende el entrenador que estaba en ese momento Hernán Torres Está jugando en el split de la segunda división del fútbol de Croacia Quedó en el equipo ideal de la temporada de este 2017 Al marcar 7 goles y 6 asistencias Muy buena temporada En 11 partidos con el split, lastimosamente no consiguieron el ascenso Pero le fue bien a Nicolás Llanos ¿Cuál es el tuyo, Leguiz? El mío es Alfredo Morelos Futbolista que está dando de qué hablar en Escocia con el Rangers Lleva 8 goles en la presente Premier League de Escocia Y los últimos 2 goles que anotó, hizo uno hoy y el otro el fin de semana Fueron goles de 3 puntos Te cuento Goles de victorias para el equipo Rangers Así es, un buen atacante que podemos tener para la selección Colombia Hay que tenerlo en cuenta porque está haciendo las cosas de manera adecuada Estamos en el plato caliente ya entrando Con Hugo Rodallega 11 goles en 12 partidos de la actual temporada con el TrapSospor de Turquía Vale aclarar, no es titular No es titular fijo Importante eso Tiene más minutos en la Copa Turca Donde es el máximo anotador de ese torneo con 7 tantos que en la Superliga de Turquía Los 4 goles que ha hecho en la Superliga de Turquía ha seguido ingresando desde el banco Es un delantero que está respondiendo con los pocos partidos, con los pocos minutos Está respondiendo en TrapSospor Y hasta ahora, a día de hoy, el TrapSospor está en puestos de Champions League Y Rodallega, claro que ha tenido intervención Delantero que desde que se fue a Europa se ha mantenido siempre En Inglaterra y ahora en Turquía Le está yendo bastante bien con el TrapSospor Y bastante chévere eso Que Rodallega, a pesar de los años, siga haciendo goles Es que ya lleva muchos años en Europa Sí, se ha mantenido Es que, Lewy, yo no sé si tú te preguntes Y al público que nos está viendo ahora mismo Uno dice Hugo Rodallega Bueno, que es de la vida de Hugo Rodallega Rodallega está triunfando en el fútbol turco Antes del TrapSospor estuvo en un equipo muy modesto Lo logró meter a Europa League hace dos años Quedó tercer máximo en la torre de la Liga de Turquía Como en la temporada 2016 Recuerdo cuando estaba jugando en Inglaterra con el Wigan Que con un gol de él salvaron la categoría Claro, y con el Fulham también salvaron Bueno, no salvó la categoría Salvó la categoría, pero la segunda división No se fueron a tercera, pero bueno Hugo Rodallega ha tenido su aporte en Europa Siempre está ahí, siempre está ahí Siempre está ahí Y deja una controversia aquí para que nosotros la respondamos Y también el público nos está viendo Hugo Rodallega es uno de los mejores delanteros Que ha tenido nuestro país en el fútbol europeo Sí, claramente ¿Por qué? Porque siempre se ha mantenido Siempre ha estado A pesar de no estar en equipos grandes de Europa Siempre ha estado Siempre ha estado dando de qué hablar Haciendo goles Como te dije Lo del Wigan Que salvó la categoría Entonces Siempre se ha mantenido en un buen nivel ¿Nos metes en un top 3? ¿En un top 5? ¿En un top 10? En un top 5 podría estar ¿Top 5? Sí No cabe duda que es Falcaba el mejor que hemos Claro Pero Rodallega para mí A pesar de no tener cabida en la selección Colombia Ahora mismo pues Porque si estuvo No, selección Colombia no Siempre se ha mantenido en un buen nivel en Europa Pero no está para ser selección No, no, claramente no Pero eso digo A pesar de que no tiene el nivel de selección Colombia Es un delantero que se ha mantenido siempre En el alto nivel europeo Lástima que en los partidos que jugó en la selección No demostró mucho Demostró más en categorías inferiores Que en la selección absoluta Rodallega que en el último partido Con Transopor El equipo avanzó Precisamente la Copa Avanzó a cuartos de final de la Copa Golearon 5-1 A uno de esos equipos modestos de Turquía El Surum El Surum Dos goles y una asistencia Y también Fabián Castillo Dio una asistencia También los colombianos reportándose en el fútbol turco Los dejamos con la nota que nos regaló Nuestro periodista Ricardo Archibola Cerca de Hugo Rodallega Muchos se preguntarán ¿Qué es de la vida de Hugo Rodallega? ¿Dónde está jugando Aquel joven que brilló en la Sub-20 En 2005? Pues el atacante la está rompiendo En el fútbol turco con el Trap Solpor Y registra un total de 11 goles En 12 partidos de la temporada actual Y en su más reciente actuación Que fue este martes En la clasificación de su equipo A la siguiente ronda de la Copa Turca Anotó un doblete Y dio una asistencia En el triunfo 5-1 Ante el El Surum Rodagol Rodagol Como es apodado Es el segundo colombiano Con más goles en el viejo continente Esta temporada Después de Falcao García El delantero de 32 años Reparte sus goles de esta manera 7 en la Copa Y 4 en la Superliga Siendo el goleador general De la Copa Nacional Sin ser valorado mucho por la prensa Rodagol Rodagol ha trabajado en silencio Y a cada club donde va Muestra su cuota goleadora Como lo hizo en Inglaterra Con el Wigan y el Fulham Y en Turquía Demostró también sus condiciones Con el Kayser Sport Y ahora con el Trap Solsport Muchísimas gracias A nuestro periodista Ricardo Archibald Como siempre Grandes informes De nuestro programa De Cafeteros por el Mundo Pasamos a otro tema importante Que tenemos acá En este nuevo programa Es sobre Johan Mujica Lateral izquierdo Titular indiscutible En los últimos partidos Con el Girona Fue titular Los 90 minutos En la victoria 1 por 0 Ante el Espanyol Están cerca De los puestos de clasificación Hacia la Europa League Es un equipo Reciben ascendido Destacar que ahí también Hay dos colombianos Bernardo Espinoza y Marlos Moreno Que no fueron convocados Para ese último duelo No están jugando tanto No están jugando tanto Como Mojica Pero sabes Mojica no es titular en Girona Empezó siendo suplente Al principio No lo convocaba mucho Pero ya está teniendo Como más minutos Pero en los últimos Después de que marcó En la Copa del Rey En la eliminación ante Levante Ha jugado todos los partidos De titular Y también es importante Porque en la selección Colombia necesitamos Laterales izquierdos Pero netos No que vamos a poner Central a jugar De lateral izquierdo Es importante porque Últimamente han probado casos Como Álvarez Balanta Y William Tecillo Que los quieren probar De laterales Y no Si tenemos laterales Que están destacando Yo como Jojo Mojica Que está en una de las mejores Ligas del mundo ¿Por qué no probarlo? Está haciendo una excelente temporada Con el Girona Y por qué no llamarlo A la selección Porque ya tuvo su proceso Claro Entonces ¿Por qué no seguir probando con él? Si los tenemos aquí Porque hay que probar con cosas nuevas Ya tuvo un proceso En los meses de 2015 Por ahí Antes de la Copa América Estuvo muy cerca De ir a la Copa América de Chile Tiene un gol en dos partidos Ha sido parte del proceso De las selecciones Colombia Con José Néstor Pekerman Ha ido a microciclos Ha estado en partidos amistosos En partidos oficiales Estuvo en el inicio De las eliminatorias mundialistas En octubre de 2015 Y también destacar Que es un lateral joven Que tiene varios años De carrera en Europa No sabemos si No podemos descubrir Si va a tener El mismo nivel de aquí A la próxima fecha FIFA Que es en marzo Ante Francia Pero ahora mismo probarlo Lleguen en el nivel que esté Probarlo no estaría mal Estamos a muy pocos meses Del mundial Y estamos ya con muy pocos Partidos de preparación Y necesitamos un lateral izquierdo Neto Un lateral izquierdo Y también destacar Lewis Que Johan Mojica Tiene mucho gol Tiene gol Johan Mojica tiene gol Tiene mucha salida Algo que nos acordaba mucho Armero en sus tiempos En Brasil 2014 Es importante esto Que está haciendo Johan Mojica Yo pienso que seguramente Si va a seguir en este nivel Para el partido Que se viene contra Francia Y no sabemos cuál Pero yo pienso que sí Que va a llegar al nivel Y espero Peckerman Que lo llame Porque hay que probar cosas Para este mundial Porque hay que llegar Perfectos en estado Y con lateral izquierdo Que es una posición En la que necesitamos Reforzar urgentemente Porque selecciona a Fabra Y a quién ponemos Fabra y Díaz no está jugando En Olimpia Y también otros laterales No están teniendo mucha acción Y no tienen proceso De selección Colombia Así es Pasamos a las menciones Del segundo bloque Y con unas menciones Un poco extrañas Aquí en Cafeteros Menciones nuevas Con técnicos Sí porque es importante Mencionarlos Porque se están destacando Bastante Leonel Álvarez Ganó su primer título En el fútbol extranjero Cuarto título En la carrera profesional Como entrenador De Leonel Álvarez Título de liga Número 32 Para el Cerro Porteño Derrotaron 3-2 a Sol de América Y se consagraron Campeones del fútbol paraguayo El primer técnico colombiano En alzar un trofe en Paraguay También es importante Que es el séptimo De una nación diferente En conseguir un título En Paraguay O sea que no es tan fácil Conseguir un título allá Y que en meses de septiembre Octubre Con la eliminación De la Copa Sudamericana Muchos pedían la cabeza De Leonel Álvarez Mira las vueltas de la vida También destacar A otro técnico Como Reinaldo Rueda Que le fue muy bien En esta Copa Sudamericana Con Flamengo También felicitar A los colombianos Gustavo Cuellar Y Orlando Berrío Que tuvieron su participación En esta Copa Sudamericana A pesar de la elección De Orlando Berrío Pero también participó En las primeras instancias Él marcó un gol En la primera ronda De la Copa Sudamericana Fue importante ¿Cuál es el tuyo? Bueno el mío es Oscar Murillo Entre gremios Pero terminaron perdiendo Y también Él disputó Porque es titular indiscutible Disputó casi todo el torneo De México Entonces es importante Este central Que está en buen puesto Para la selección El único colombiano Que disputó este mundial De clubes Con la ausencia de James También es verdad Esto Le fue muy bien a Oscar Murillo Merece seguir siendo convocado A la selección Para mí sí Es un buen central Que ahora tenemos Lo que nos sobran Son centrales ahora Con tanto Con estas buenas actuaciones Que están teniendo Nuestros futbolistas Pasamos al plato fuerte Que tenemos en América Final de colombianos En la liga mexicana A sorpresa de muchos Quedó campeón el Tigres En el video pasado de Cafetero Pegamos a Monterrey campeón Por el bien de nuestros futbolistas Que están actuando En la selección Colombia Pero Pacho Mesa Un central Que se le dio la oportunidad En esa final Porque es el cuarto en opción Porque el primero Estaba lesionado Y el segundo Estaba suspendido Por acumulación De tarjetas amarillas Llega a jugar Francisco Mesa Muy resistido por la afición Porque no confiaba mucho en él Y fue el MVP De la final de la liga mexicana Sí, terminó marcando El gol del título ¿Qué partido se jugó Francisco Mesa? La verdad es que Tuve la oportunidad En el partido Y fue un partido Yo también pensé Como que Le va a tocar Bailar con la más fea Como quien dice Llegar a una final Sin tener continuidad Y pero bastante bien lo hizo Diez partidos Solamente en el semestre Deja mucho que decir Y suena para volver Al fútbol colombiano Les dejo una pregunta Para que la respondan Francisco Mesa ¿Se debe quedar En el fútbol mexicano O debe volver A la selección Al fútbol colombiano? Disculpe Bueno la verdad Teniendo en cuenta Esto de que no tenía Minutos En Tigres Yo pienso que Si debería venir Pensando en el mundial Porque es un central De calidad Que no está teniendo Minutos Y sin continuidad Nadie va a llegar Al mundial Si viene a Colombia Seguramente va a tener Más continuidad Porque es un central De peso y de calidad Y yo pienso que si Por el bien de Pancho Mesa Debería regresar Al fútbol colombiano Para tener continuidad Y tener la posibilidad De llegar al mundial De Rusia 2018 Aunque no la va a tener Muy fácil Esta camada De centrales Que tenemos últimamente Que está bastante buena No sé si tenga la cabida Pero pensando Me imagino que él piensa En eso en el mundial Y para mi es una buena Ella está en Barranquilla Tiene la opción De jugar con el junior De Barranquilla Vamos a ver Que le deparará El 2018 Para este central Que fue ex independiente Santa Fe Fue campeón De la Copa Sudamericana Tiene 26 años Le fue muy bien En la final de la Liga MX Ya ahora pueden ver El diseño Que nos regaló Nuestro graficador William Guzmán Sobre los datos De Francisco Mesa En la final De la Liga Mexicana Se ganó Se ganó su puesto Se ganó su puesto En la final Respondió Marcó Un gol Bueno Te voy a contar Los datos Tuvo 9 despejes 6 intercepciones Un 85% De efectividad En sus entregas Bastante importante Este dato Que tiene buena salida 5 trazos largos Y ganó 6 de 10 duelos O sea ganó Más de la mitad En 1 vs 1 Así es Muchísimas gracias A William Guzmán Como siempre Grandes diseños En nuestros programas De cafeteros Por el mundo Pasamos Al contraste Una lástima Lo de Avilés Hurtado No se merecía Qué gran torneo De Avilés Hurtado Se ganó su convocatoria A la selección Colombia Y una lástima Que haya votado Ese penalti En los minutos Finales del encuentro Si la verdad Es que fue lamentable Me recordó a Cardona Cuando Cardona Votó el penalti Y la verdad Si muy triste Por eso Porque se lo merecían Todos Porque qué temporada Hicieron Y Dorlan Pabón También Estefan Medina También jugó La final Para que sepan Dorlan Pabón Abrió el marcador Se convirtió en el quinto Máximo goleador histórico Del Monterrey Con 69 anotaciones Una pena Por estos colombianos Y más por Avilés Que uno entra A las redes sociales Pone a los seguidores mexicanos Muchos insultos A Avilés Hurtado Si después de que Le dio tantas alegrías Gracias a Avilés Hurtado Llegó a la final Y fue el máximo goleador Del torneo mexicano Por encima de jugadores Como Guiñá Como Eduardo Vargas Como Mauro Bocelli 14 goles En un semestre en México No los hace nadie Algo Algo bueno Tiene que tener El único colombiano Que lo había hecho Fue Dayro Moreno Y eso El que más se le acercó Fue con 11 goles Que buen nivel mantuvo Yo pienso también Que en el fútbol mexicano Tienen poca comprensión Lo mismo pasaba Con Juan Carlos Osorio En la selección Poca memoria Si Poca memoria Es la palabra Y pero bueno Para seguir adelante Avilés Hurtado Que para mí Es un gran delantero Que todavía tiene mucho para dar Bueno pasamos a otro tema Que aquí En nuestro segundo bloque de América Con Wilmar Barrios Titularidad Jugó los 90 minutos En el triunfo Ante estudiante Ya se acabó el año En la Superliga de Argentina Su equipo terminó En lo más alto de la tabla Con 30 puntos Y también va a ser papá Va a ser papá Felicitaciones a Wilmar Barrios Y marcó el gol del triunfo Su primer gol No solamente en Boca Sino en el extranjero Con su primer club Y de 3 puntos De 3 puntos Y para ser malos Dejamos con la nota Que nos regala nuevamente Ricardo Ancho Wilmar Barrios Se sigue afianzando en Boca Y para muchos Ya es un referente En el equipo dirigido Por Guillermo Barros Esqueloto El joven mediocampista Con la ausencia de Gago Es el amo De las zonas de gestación Del cuadro Ceneice Ganándose El cariño De toda la afición Del Boca Juniors Y siendo Una de las promesas Del equipo En el último partido Del 2017 Wilmar Jugó los 90 minutos Y anotó su primer gol Con Boca Que a la postre Le dio los 3 puntos Ante estudiantes Y sigue en lo más alto De la tabla Del campeonato argentino Este No es un gol Común y corriente Debido a que Tiene un valor especial Ya que su novia Está embarazada Y el jugador Le dedicó Su primer gol En el extranjero Este gran nivel De Wilmar Barrios Lo muestra Como uno De los fuertes Volantes de contención Que tenga la selección Para enfrentar El Mundial de Rusia 2018 Y sin duda Al parecer Está en los planes De José Néstor Peckerman Bueno y una pregunta Que le dejo aquí A nuestro público Y a Lewis Para que la responda Con la ausencia De Fernando Gago Wilmar Barrios Es el referente Del mediocampo Es el eje De la mitad De la cancha De Boca Si para mí La verdad La verdad es que Con la falta De Dago Le ha ido Bastante bien A Wilmar Y ahora que está Haciendo goles Mucho mejor Entonces yo pienso Que si es un titular Indiscutible en el equipo Y más que volvió Sebastián Pérez Sebastián Pérez Volvió a la lesión Y aún no juega Con el primer equipo De Boca Entonces también Dato que destacar Que Wilmar Barrios Tiene sentado a todos En el Boca Falta que lo consolide En la selección Colombia No la ha ido tan bien No la ha ido tan bien Pero tendrá su cupo En Rusia 2018 Eso estoy seguro Ojalá levante el nivel Es uno de los mejores Mediocampistas Del fútbol argentino Wilmar Barrios Le está yendo De la mejor manera Tiene mucha salida También tiene gol Tiene asistencia Es un jugador Que aporta mucho En la zona de gestación Del Boca Y muy importante Para el cuerpo técnico De Boca Ojalá Ahora que en los amistosos Levante un poco El nivel Para que llegue Finito a Rusia Bueno ya cerramos Este nuevo video De Cafeteros por el Mundo Mandando saludos A la gente Saludos a la gente Que nos comentó En el último video Enrique Calle Junior Arrieta Daniel Fragoso Néstor Cuello Y Javier Parra Un abrazo Para todos ustedes Y nos estamos viendo En la próxima edición De Cafeteros por el Mundo Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Como arroba toquesports Suscribirse A nuestro canal de Youtube Comentarnos este último video Visitar nuestra página Web toquesports.com Para revisar la galería De nuestro fotógrafo Johnny Jarabe Daniel de la Osa También los artículos Que estamos montando a diario En nuestra página web Compartan el video Denle like Y no olviden ver Cafeteros por el Mundo Que está bueno También agradecer A nuestra editora María Camila Fernández Y a nuestro diseñador William Guzmán Como siempre Dándonos una manito Aquí en Cafeteros por el Mundo Un abrazo Y nos vemos En el próximo video El toque futbolero El fútbol siempre será Primero El toque futbolero El toque futbolero